Y ya estamos aquí, una vez más, grupo Arachio del Rico, Puro Sabor Ya me voy a trabajar, para la vida gozar, ya me voy a trabajar, para la vida gozar Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Y nos vamos saludando, para toda la gente trabajadora, allá en Camarón, Guauquipé Y en la gente de Santa Catarina, Buenavisa A mí yo te pediré, y muy feliz yo seré, a mí yo te pediré, y muy feliz yo seré Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Y en el fuego de borrico, Guauquipé, para la familia Rodríguez Y en el fuego de borrico, ya me voy a trabajar Piscando café, para la vida gozar, ya me voy a trabajar Piscando café, para progresar A la piscar café, piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré A la piscar café, a la piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré A la piscar café, a la piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré En mi cafetal, voy a trabajar Voy a trabajar, piscando café, para progresar A la piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré En mi cafetal, voy a trabajar, piscar café, en mi cafetal, voy a trabajaré En mi cafetal, voy a trabajar, piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré En mi cafetal, voy a trabajar, piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré En mi cafetal, voy a trabajar, piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré En mi cafetal, voy a trabajar, piscar café, en mi cafetal, yo trabajaré